¡Tama se ha vencido! 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 En el día de hoy queremos extender el siguiente mensaje a toda la base magisterial y a toda la sociedad a lo largo y ancho del territorio panameño. La Asociación de Educadores Veragüenses en el Consejo Directivo Nacional llevado a cabo en la ciudad de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste. En la resolución número uno del Consejo Directivo, considerando, primero, que como órgano de consulta y asesoría instituido en los estatutos de la Asociación, nos reunimos para analizar la situación educativa del país, así como el cumplimiento de los mecanismos internos de democracia de la organización. Segundo, que somos conscientes de la intención latente del gobierno que busca manipular y perseguir al sector laboral público y destruir las organizaciones gremiales como AEB con proyectos como el 500 o 511, que a pesar de no haber sido sancionado como ley de la República, sigue vigente en la Asamblea Nacional como proyecto de ley pendiente de discusión. Tercero, que desde la AEB hemos acompañado el llamado de diversas organizaciones de la sociedad civil a convocar a una Asamblea Constituyente originaria como único mecanismo de reestructurar y fortalecer las bases de un verdadero sistema democrático y acabar con la corrupción que la partidocracia ha sostenido desde los inicios de la República. Cuarto, que seguimos teniendo deudas en materia educativa, entre estas temas como el porcentaje del PIB asignado a Educación, la Universidad Pedagógica Normaldua Demósteres Arosemena, el estancamiento de las mesas de trabajo con vocería de difícil condición laboral, programas que flexibilizan y desregulan la profesión docente como Telebásica, Panamá Bilingüe, Aprende al Máximo, entre otros, que muestran el desinterés del gobierno por atender las necesidades de la profesión, aduciendo que son temas a tratar por el siguiente gobierno. Quinto, que atendiendo al mandato de Asamblea General Ordinaria del 16 de marzo de 2019, en donde se dispuso a realizar nuevas elecciones para la Junta Directiva, los directorios a nivel nacional muestran una gran preocupación por las limitaciones que ha tenido el Comité de Elecciones 2019 en cuanto a infraestructura, movilidad, entre otros. Sexto, que conocemos de situaciones de acoso a través de notas y visitas a colegios por supuesto procesos disciplinarios, llevados adelante por personas que no son reconocidas ni instituidas por las bases para ello, y que buscan perseguir a dirigentes de los directorios a nivel nacional, que aún se mantienen realizando su trabajo sindical y gremial. Después de todo esto, se resuelven los siguientes. Primero, continuar con la lucha por la defensa del derecho a la libertad de asociación, en contra de proyectos como el 500 y 511, de la mano de organizaciones del sector público, como el sector salud, técnicos en la salud y otros más, que frenamos en su momento el avance de proyectos de ley que atentan contra el ejercicio de nuestros derechos consustanciales y constitucionales, como la huelga, entre otros. Segundo, seguir impulsando el llamado a una asamblea constituyente originaria, como mecanismo de participación ciudadana en la toma de decisiones frente a los problemas nacionales y el deber de las instituciones del Estado instituidas para resolverlos de forma transparente, erradicando toda forma de corrupción. Tercero, hacer un llamado a la administración del nuevo presidente, Denito Cortizo, a través de las nuevas autoridades designadas en educación, a cumplir con los compromisos ya adquiridos con el movimiento magisterial para la solución de problemáticas en materia educativa, plasmados en acuerdos de finalización de huelga, así como en cada una de las propuestas entregadas formalmente a las distintas autoridades del Ministerio de Educación. Cuarto, apoyamos la transformación de la escuela normal guandemostra de Jarosemena en la futura universidad pedagógica, lo que permitirá unificar el perfil y la formación del docente de nivel primario, y así garantizar la posibilidad de generar conocimientos y materia pedagógica necesaria para alcanzar la educación de calidad. Quinto, el Consejo Directivo Nacional recomienda la extensión del proceso electoral interno para la realización de las elecciones para que sean en el mes de agosto. Sexto, repudiamos el acoso realizado por grupos corruptos, atentos al gobierno que buscan perseguir a compañeros y compañeras de directorio de la asociación a nivel nacional, quienes se mantienen luchando por la defensa de nuestros derechos como profesionales de la educación. Dado en la chorrera a los cuatro días del mes de junio 2019, firman los diversos directorios, representantes legítimos de los capítulos y la base magisterial de la Asociación de Educadores Veragüenses a nivel nacional. ¿Quién no se atreve a luchar? ¡Dónde es educar! ¡Dónde es educar!